Gloria a Dios hermano, estamos en una nueva clase de escatología, estamos estudiando lo que va a venir en el futuro. Hay un texto muy hermoso, el 1 de Corintios 15, lo tienes aquí, donde Pablo nos dice cuál va a ser el orden, el orden de todo este acontecimiento. Podemos leerlo, dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Por qué es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies? Y el postre del enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas de Dios se muestran en todo esto y en todos. Bueno, hemos leído un trozo, aquí vamos a volver un poquito más abajo, vamos a ver el orden que da la Escritura, de todo este acontecimiento. Primero, la resurrección de Cristo que es por el mismo a otro con estas palabras. Creo que Dios, es la relación, es el distinto, pero es algo que va a venir. Es que el Señor nos recibirá en las nubes. No va a ser momento en que Cristo pise y ponga el pie aquí en la tierra sobre la montaña y en Jerusalén. No, hermano, nos va a recibir en las nubes, nos va a recibir en el cielo y vamos a ocurrir estos dos acontecimientos tremendos. Los que murieron desde el principio del principio en la gracia del Señor y aquellos que hayan quedado, que estén los caminos rectos del Padre, subirán al cielo arrebatados, transformados y resucitados. Este es un misterio precioso que el Señor nos indica. Para hablar del arrebatamiento se usa una palabra en griego, jarpasó, jarpasó, que significa apoderarse o arrebatar. De este texto nos habla la Escritura en varios lugares, de este arrebatamiento, de esta apoderación del Señor de los suyos. El Señor va a acoger a los suyos, va a tomar a los suyos para que estén con ellos por siempre. Bendito el nombre del Señor, va a tomar a los suyos que estén vivos y va a tomar a los suyos que ya durmieron. Aquellos que están ya esperando esta pronta vida, la resurrección del cuerpo. Leemos algún texto más. Esto en boca del mismo Jesús, os digo que en la quinta noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán poniendo juntas, una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Bendito el nombre del Señor, va a haber fomento cuando venga el Señor, los que estén vivos, estarán en sus tareas. Pero quiero que veas algo que nos damos. Porque la vida del Señor va a ser en una brilla y que no la doña. Dice, os digo que en aquella noche estarán dos durmiendo, pero en la otra parte del globo se la deberían. Por eso dice, y estarán dos en el campo trabajando, y uno se la ha tomado y el otro se la ha dejado. Están dos muriendo, uno se la ha dejado y el otro se la ha tomado. O sea que tanto la noche como el día, en todo el globo, sea de día o sea de noche, el Señor va a tomarlo en este mismo momento. Y Cristo usa estas palabras para que entendamos que no va a ser un hemisfé, hermano, no va a ser una zona, va a ser todo el globo, sea de noche o sea de día, en la hora en que cada uno le toque cuando venga el Señor. Cristo mismo decía, en la casa de mi Padre, dice Juan, capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas habitaciones, muchas viviendas, lugar para vosotros. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora Cristo está preparando un lugar para nosotros. Y allí se está preparando un lugar precioso, hermano. Allí se está preparando la Nueva Jerusalén. Allí se está preparando el lugar de los lugares. Un lugar creado por el Señor que va a ser el lugar de Manaví. Y dice, este lugar lo está preparando el Señor. Está siendo creado para su iglesia, para su pueblo, para los sábados. Y dice, diciendo el Señor, y si me fuere Dios preparar lugar, en vez de otra vez Dios tomaré a mí mismo. Este es el arreglamento. Tomarlo a sí mismo. Y nos va a tomar desde las nubes. Que iba a ocurrir algo tremendo. Algo tremendo. ¿Qué sucederá cuando de repente aquí en la Tierra miles de personas, millones quizás, desaparezcan en un momento? Eso va a ser un caos tremendo en la foto que antes leíamos. Un caos tremendo. Porque en una brise, no hay de ojo. Sea de noche, en una parte del hemisferio de la Tierra, o sea, le digan, van a estar los trabajando. Y cuando digan, Pepe, pero Pepe, ¿dónde se ha metido? Este tío se pierde más. ¿Dónde se ha metido? Cuando la marina quiera pegarle un colazo al marido, y diga, pues ya se ha levantado. Va a ser algo tremendo. Para mí es que va a ser uno de los acontecimientos que el anticristo va a tomar para poder tomar control. La Tierra va a necesitar una seguridad. De repente va a haber algo tan grande que van a desaparecer en un momento miles de millones de personas. Explicaciones ya el diablo está dando. Abociones de hoy mismo. Entrar en otras dimensiones. Todo esto está siendo preparado para que digan, señores, que tenemos un enemigo, una fuerza tan poderosa que la Tierra tiene que estar unida sobre un líder que sea capaz de traernos a nosotros seguridad y paz. Cuando digan paz y seguridad, será el momento en que venga repentinamente como dolores de parto sobre vosotros los jueces de Dios. Si, hermano, algo tremendo va a pasar. ¿Qué explicación le dará? ¿Qué van a decir? Pues han desaparecido los cristianos precisamente. Pues esto han venido ovni y se han llevado a la gente que tenían el coco más comido que querían más lo espiritual o han entrado en una dimensión y están por aquí pero en otra dimensión. Hay un peligro tremendo que algunos de nosotros también puedan ser tomados. El enemigo tomará y está preparando ya lugar para darse tus explicaciones. Pero bendito el nombre del Señor, esto solamente es el misterio que a nosotros ha sido revelado. Bendito el nombre del Señor. Dice que el otro acontecimiento tremendo que va a suceder en la Tierra es la resurrección de los muertos. Hay personas que murieron desde los tiempos de Adán. Su polvo, sus átomos, están en la Tierra. Volvieron a ese polvo. Otros están físicamente en la tumba y sus huesesitos y sus esqueletos. Pero muchos ya no hay nada. No queda nada. Pero el Señor en un abril y cerrar de ojos van a levantar a todos estos seres. Van a ser recibidos en los cielos. No lo vamos a ver. Si levanto un poquito más aquí no van a ir saliendo de las tumbas. Van a ser un abril y cerrar de ojos. Las tumbas van a seguir selladas. Los féretros sellados. Pero sus átomos van a desaparecer en un momento lo mismo que desaparecieron aquellos que fueron arrebatados. Y van a estar en los cielos en un momento. En un abril y cerrar de ojos. Todos aquellos que han sido del Señor. Ellos, los que ya durmieron, están en los cielos. Ellos están en el cielo. Pero sus cuerpos están aquí en la tierra. Ellos están en el cielo. ¿Qué sucederá? Que las almas y espíritu que están ahora en un estado intermedio, que no están completos en el cielo, van a recibir de repente sus cuerpos. No es que van a salir de las tumbas ellos están vivos en los cielos. Pero van a recibir esos nuevos cuerpos de los que ahora hablaremos. Pero vamos a leer acerca de la resurrección. Ya hemos leído en Tesalonicense 4, 16 y 17, que dice porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después no son los que queden. Algunos teólogos piensan porque los dos textos que hemos mencionado al principio de Tesalonicense y 1 Corintios 15 hablan de trompetas. Al sonar la trompeta, al sonido de la última trompeta, interpreta en alguno. Dice exactamente Dice exactamente, perdón. Es preciso que haya cuenta a todos sus enemigos, lo leemos del principio, pero cada uno a su debido hombre, perdón, es que es mío donde no estaba, por eso no fue. Ahora, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, todos seremos transformados en un abril y cerrar de ojos. Porque, dice, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos necesitarán. Decía, más adelante, decía el mismo Pablo, nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque sería vivo con voz de mando, con voz de alcalde y con trompeta de Dios. Entonces, uno quiere interpretar que este arrebatamiento y esta resolución va a ser cuando se toque la última de las siete trompetas de juicio que va a venir sobre la tierra, que lo es en un error. Aquí lo toca a los ángeles, aquí lo toca Jesús. Allí se trae condenación y juicio, aquí se trae bendición y gracia. Es muy distinto, hermano, bendito el nombre del Señor. Esta trompeta la toca Jesús, es su voz, su misma voz, que suena tan poderosa como sonó allá en el Sinaí, como si fuera una trompeta que llama a cada uno de los suyos. Dice Daniel 12, 2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para la vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Habla de esta resolución. Daniel 12 sigue en el versículo 3 diciendo, y tú, Daniel, irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días. Al final de los días, tú que vas a quedar en el polvo y dormido, tú también te vas a levantar para recibir tu herencia. Bendito el nombre del Señor. Isaías 26, 19, dice, tus muertos te mirán, sus cadáveres resucitarán, despertar y cantar moradores del polvo porque tu rocío es cual rocío de hortaliza y la tierra dará sus muertos. ¿Te dijo el hermano Señor? Siga un mal y siente y yo sé que mi Redentor vive esto lo decía Job y al fin se levantará sobre el polvo y después de desechar esta mi piel en mi carne es de Dios. Aunque mi carne la se desecha yo sé que voy a ver al Señor. Bendito el nombre del Señor. Y el mismo Cristo en Juan 5, 24, 29 decía de cierto, de cierto digo el que oye mi palabra y crea que mi Dios tiene vida eterna y no verá condenación mas ha pasado de muerte a vida. De cierto digo viene la hora y la hora es cuando los muertos irán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán esta voz poderosa como trompeta que antes decíamos porque como el Padre tiene vida en sí mismo así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto el Hijo es el Hijo del Hombre. No maravillé de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hermano ¿hay una resurrección? Bendito en el nombre del Señor no se va a quedar en esta vida todo nuestro ser. Este dicho de el muerto al hoyo y el vivo al hoyo es una mentira satánica. Hay una resurrección tanto para los buenos como para los malos. para el injusto como para el justo pero uno tendrá vida eterna y otra condenación eterna. Ahora hermano hay un texto que trae confusión a la ruma en la ruma. Es el texto de Apocalipsis 20 del 4 al 6. Lo tienes ahí escrito y dice el texto y mis tronos se sentaron sobre él los que recibieron su facultad de juzgar y vi la salva de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la barca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Esta es la primera resurrección que era el instruado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán por él mil años. La pregunta es esta es la primera resurrección en donde la otra que estamos hablando lo que es. Estos son los primeros que van a resucitar ya al final de Apocalipsis del capítulo 20 hermanos estos son los primeros que resucitan tras la venida de Jesús. Cristo ha puesto su mano su pie perdón en el monte ahí hay en el monte de los olivos y dice que los muertos resucitarán y estos van a ser los primeros los que han muerto que no se han puesto la marca en la frente ni en la mano. Luego esta primera resurrección es la primera resurrección desde que Cristo pone sus bienes en la tierra pero antes ha ocurrido la resurrección de los santos. Es curioso hermano si tú lees Apocalipsis tú te vas a encontrar con una sorpresa no se habla de arrebatamiento no se habla de resurrección de muertos hasta este momento no se habla del tribunal de Cristo donde va a recibir los premios cristianos no se habla de la iglesia solo se habla hasta el capítulo 3 en que están hablando las 7 iglesias después del capítulo 3 no se habla de iglesia hasta el capítulo 20 cuando llega capítulo 19 y 20 cuando llega ya la esposa la foda del condeno con la iglesia ¿qué pasa? el arrebatamiento ha ocurrido antes de Apocalipsis la resurrección de los muertos antes de Apocalipsis Apocalipsis nos va a traer lo que es el tiempo de la gran tribulación que entraremos también en estos días a hablar de ella ¿también hermano? ahora ¿cómo será nuestros cuerpos en la resurrección? ya hemos dicho que en el cielo los que ahora murieron están están en un estado intermedio alma espíritu están cosas de Dios pero incompletos están con Dios pero incompletos el culme el estado perfecto será cuando llegue la resurrección de los cuerpos y cuando llegue ¿cómo serán nuestros cuerpos? la palabra nos trae relación también acerca de esto a través de la escritura leemos hermano aquí en 1 de Colipios capítulo 15 del 35 al 50 nos dice la palabra te lo dirá ¿cómo resucitarán los muertos? ¿con qué cuerpo vendrán? en ese dice Pablo lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes si tú no cubras se viviera en tierras allá en ese sepulcro en esa tierra y se pudre y se rompe aquella cáscara no sale la vida y lo que tú siembras no es el cuerpo que ha de salir tú siembras un hueso de aceituna y no sale otro hueso de aceituna sale un hermoso olivo tú siembras un hueso de naranja de limón y no sale otro hueso de limón más bonito y más gordito nace un naranja o sale un limonero así sigue se hiciendo Pablo y lo que siempre no es el cuerpo que ha de salir sino el grano desnudo ya sea de trigo o de otro grano pero Dios le da el cuerpo como él quiso y a cada semilla su propio cuerpo porque cada semilla produce la pipa de girasol produce una bonita planta de girasol cada planta produce un cuerpo una planta después y sigue Pablo diciendo no toda carne es la misma carne sino que una carne es la carne de los hombres otra la carne de las bestias otra de los peces y otra de las aves hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales una es la gloria del sol que también tiene un cuerpo físico y otra la gloria de la luna otra la gloria de las estrellas pues una estrella diferente a otra en gloria en luz y en distinto tamaño en distinto color sigue diciendo Pablo así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción un cuerpo que llega ya mayor un cuerpo que llega estropeado 80 90 años ya no puede casi ni hablar la mente se estropea llega la demencia y un cuerpecito ya estropeado el que se mete en la tumba se siembra en corrupción se pudra el cuerpo come los gusanos y se hace polvo pero dice que resucitará en incorrupción se siembra en deshonra un cuerpo que no vale nada que es toda una piltrafa es un trozo de carne que se pudre y huele mal pero resucitará en incorrupción en deshonra y se resucitará en gloria se siembra en debilidad pero se resucitará en poder bendito el nombre de Dios se siembra por tanto un cuerpo animal sigue diciendo Pablo este cuerpo animal pero resucita un cuerpo espiritual porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual así también fue escrito fue hecho el primer hombre Adán alma viviente y el postre Adán Cristo Jesús espíritu vivificante más lo explicó el reloj primero sino lo animal y luego llega lo espiritual el primer hombre es de la tierra Adán el segundo hombre que es Jesús el Señor es del cielo cual es el ternal tal es también los ternales nacimos de Adán pues somos como Adán ahora cuando resucitemos como es el celestial también serán los celestiales así como hemos traído la imagen de lo terrenal la imagen de Adán traeremos también la imagen del celestial la imagen de Jesús en nuestro nuevo cuerpo por esto digo hermano que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción heredará la incorrupción hermano un ejemplo precioso tú eres un hueso de aceituna un hueso duro o un hueso feo mira de cerca al hueso de aceituna que feos son que poca vida parece que tienen como como lo muero sin querer lo nota lo duro que es así de duro así de feo es nuestro cuerpo así de muerto solo nuestro cuerpo pero hermano cuando aquel hueso ha sido quebrado en el suelo ha entrado la corrupción se ha roto sale de una planta preciosa y un árbol gigante y un árbol hermosísimo que alberga animales y que da muchos frutos ¿en qué se parece el hueso de la aceituna a un olivo milenario gigante y hermoso? ¿en qué se parece? en nada ni en lo blanco de los ojos como decimos por aquí no se parece en nada así se vea también el cuerpo que Cristo te va a dar un cuerpo hermoso distinto tan distinto que no podemos ni imaginarlo tan distinto como es la aceituna del hermoso y fructoso árbol mucho más va a ser el cuerpo que Jesús nos va a dar en la resurrección ¿estiste hermano? del Señor es claro lo que nos ha dicho la palabra ese cuerpo el cuerpo que Jesús nos va a dar es el mismo que Él tenía ahí lo vemos en un filipense dice el cual transformará el cuerpo de la olvidación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas como es el cuerpo de Jesús glorificado no es el que estaba aquí en la tierra y fue claradito en la cruz el que ya recibió la resurrección es el mismo que vamos a recibir nosotros cuando el día ¿cómo es y cómo es ese cuerpo de Jesús? vamos a verlo es la característica mira dice la palabra de Lucas que podía atravesar paredes y puertas cerradas pero al mismo tiempo era tangible le dijo a los discípulos tocadme y ve que soy yo que no se faltaba lo tocaron y pudieron incluso hasta meter la mano en la llaga que tenía el Mesías los discípulos lo reconocieron sabían que era Jesús pero en otras ocasiones tu aspecto cambió y tú andando con los dos de Maús y no lo conocieron o estaba allí en la plaza diciendo hijo tenía algo para darme de comer y no lo reconocieron no estaba sujeto al tiempo ni al espacio pues podía aparecer y desaparecer de sus ojos con los dos de Maús desapareció en el momento no estaba sujeto a este espacio tiempo y no estaba tampoco sujeto a ninguna otra ley natural como la gravedad porque los apóstoles subían los cielos flotar desde los cielos levitar hasta que se perdió de la vista de ellos cuando subía los cielos es más allí hermanito no va a ser ni hombre ni mujer lo siento lo siento mucho por lo que se cree en un machote porque en el cielo no va a haber hombre ni va a haber mujeres vamos a ser como el primer Adán cuando fue creado mucho más vamos a ser como los ángeles que no tienen sexo ni necesidad porque eso es solamente una herramienta para tener hijos y multiplicarnos aquí no van a ser ninguno ni van a morir ninguno no vamos a tener sexo luego el humano vamos a ser guapo como los ángeles pero no vamos a ser machos ni hembra así lo dice la palabra de Mateo 22.30 porque la resurrección ni se casará ni se dará en casamiento sino será como los ángeles del cielo y aquí hermanos lo vamos a saber todo en este cuerpo perfecto lo vamos a saber todo recordemos recordemos que ese cuerpo es tan distinto y tan especial como el hueso de aceituna al hermoso olivo allí lo vamos a conocer todos nosotros no podemos conocerlo aquí todo y el que crea que tiene la revelación de Dios y que lo sabe todo este es un necio es un necio aquí está conociendo y entendiendo en parte las cosas así lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13 9 12 porque dice porque en parte conocemos y en parte profetizamos mas cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará que es lo perfecto algunos dicen que es la Biblia hermanos si esto es lo perfecto todavía nosotros no hemos sido transformados ni lo conocemos todo ni lo entendemos todo lo perfecto es Cristo Jesús que no hay nadie perfecto como él cuando venga Cristo Jesús el perfecto nosotros entenderemos todo cuando nuestros cuerpos sean transformados entonces nuestra mente no será la mente de un hueso de aceituna dura pequeña e inservible y muerta será la mente de un precioso olivo que todo lo entiende y todo lo sabe entonces si entenderemos todas las cosas Pablo dice cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño juzgaba como niño mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño pues hermanos mientras estemos en la carne humana pensamos como los humanos entendemos como los humanos y vemos como un humano pero cuando dejemos de ser en este cuerpo humano y tengamos nuestro cuerpo celestial entonces entenderemos como Cristo con su cuerpo celestial entendió como Cristo vio y como él vio todas las cosas así lo dice ahora vemos con este cuerpo humano con esta mente que unos tienen un poquito más y otros tienen un poquito menos allí tendremos toda una buena cabecita ahora está en la loca esta es donde viene todo nuestro problema hermanos dice ahora vemos por espejo oscuramente mas entonces veremos cara a cara ahora conocemos en parte pero entonces conocemos cuando fuimos conocidos recordemos que cuando se está hablando del espejo en este siglo no era el espejito que tu tienes en tu cuarto de baño allí era un metal muy pulido y podías ver algo de ti es como si viéramos a través de un vidrio que está aguado que está como lechado vemos la sombra nosotros estamos teniendo de aquí hermano la sombra entendemos dentro las sombras no podemos comprender a Dios ni a Cristo ni el misterio entendemos en parte y nos gozamos por la parte que entendemos pero ahí hermano vamos a entenderlo todo vamos a entender todo lo nuestro como fuimos amados como fuimos conocidos por Dios y como Dios ha ido llevando nuestra vida vamos a entenderlo todo y vamos a conocerlo todo y vamos a conocer a todos recordemos que cuando Lázaro y aquel rico murieron dice que fueron al Señor vieron aquí a lo lejos a la casa de Abraham y lo reconocieron pero Abraham hacía miles de años que había muerto como pudieron ser que llevaban escrito aquí y lo llamaban es para que todo lo conoce lejos dice una leyenda que uno de los santos por la playa llevaba varios días intentando entender el misterio de la trinidad estaba el hombre rompiéndose la cabeza intentando preguntarle y aquí en aquella mañana se ve solo andando por la playa intentando ver cómo comprender el misterio de la trinidad Dios uno pero hay tres y está en ese cuando de repente ve a un niño en la playa que está corriendo con un cubito ha hecho un buquete en la arena iba corriendo cogía agua salía corriendo lo echaba en el buquetito salía corriendo otra vez y ahí le dejo está viendo al niño que se está pegando una camisa tremenda y coer agua en el cubo y sal en el buquetito ya no deja de pensar en su cabala y se llega aquí al niño le dice ¿qué está haciendo chico? oh que quiero meter el agua del mar no quiero meter en el buquete entonces estoy corriendo para meter el agua del mar aquí en el buquete le dice aquí el santo pero hombre tú no tú no piensa piensa cómo va a meter eso tan grande en un buquete tan chico y entonces dice el niño más difícil es meter en esta cabeza tan chica ese misterio tan grande que tú quieres comprender hermanos nosotros estamos limitados vemos solamente en parte el que tengo en parte tenemos vibraciones en parte y yo le doy la gracia al Señor de que algún día lo veremos todo completo entonces usted tendremos todo el misterio usted tendremos toda la cosa conoceremos a Darnamá lo veamos y conoceremos a nuestra esposa y a nuestro esposo pero no va a ser tan guapita como ahora la vemos va a ser mucho más hermosa pero no va a ser femenina ¿lo entiendes hermano? verá a tu hijo a alguno se le murió el hijo siendo un buqueteñito y tan siempre ese dominio tan chiquito que se le murió tan chiquito cuando lo vea no cogeré mi brazo cuando lo vea será el hijo del tamaño tuyo y lo intentará todo como tú y será tan adulto como tú y tendrá un tamaño tan grande como el tuyo aunque muriera en el quinto de la madre estos son los misterios de Dios allí no hay pequeñitos ni están los viejecitos hay pobrecitos tan viejecitos que murió allí todos tenemos la plenitud de la plenitud todo el conocimiento completo de lo que es toda cosa ¿verdad? los injustos también resucitarán todos vamos a resucitar justos e injustos uno para vida eterna y otro para condenación eterna alguna inconversa dice la Biblia está errada dice la Biblia allí será el llanto y el rugir de dientes que tontos son los cristianos los espíritus no tienen dientes no tienen ojo no pueden llorar porque son espíritus no tienen dientes para llorar para rugir lo que necesito es que no entienden la palabra es que el que va al infierno que todavía está cerrado hasta que se inaugure el anticristo la bestia y toda esta gente allí van a ir con cuerpos y allí van a tener dientes y allí se van a tener ojos el sufrimiento va a ser eterno con un cuerpo con un cuerpo no de un hueso aceituna con un cuerpo también espiritual con un oligo que va a sentir dolor mucho más que otro y que el gusano de ellos nunca muere van a querer morir y nunca mueren quieren morir y nunca mueren quieren morir y nunca mueren Dios no es libre y tenga misericordia de cada uno de nosotros porque es un lugar terrible Cristo no va a ser infierno que en el cielo no para asustar para que ninguno vaya a ese lugar tan cariño hermanos cuando ya estemos con nuestros cuerpos nuevos tanto los que ya murieron como los que quedaron en el arrebatamiento va a ocurrir en el cielo un acontecimiento que tampoco es mencionado en Apocalipsis la revelación no la trae el Nuevo Testamento pero no está en Apocalipsis porque esto ha sucedido antes de Apocalipsis Apocalipsis como he dicho es el tiempo de la Gran Tribulación el tiempo de la Gran Tribulación el reinado de Cristo y ahí termina Apocalipsis quitando los tres primeros capítulos que hablar de la Iglesia allí me ocurría lo tremendo los cristianos con sus nuevos cuerpos y aquellos que resucitaron vamos a estar delante de Cristo bendito el nombre del Señor entonces hemos dicho ¿cuánto caráctico está con Cristo? alguno dice y yo quiero abrazarlo y está abrazado a su cuello esa es la canción ¿verdad? allí vamos a estar con nuestros cuerpos hermosísimos todos allí con nuestros nuevos cuerpos especiales maravillosos pero lo primero que vamos a pasar es por un tribunal vamos a pasar delante de Cristo por el tribunal de Cristo allí nadie va a ser condenado en el tribunal de Cristo nadie es condenado todos son salvos recordemos que son todos o arrebatados o han resucitado porque son del Señor pero vamos a pasar por un tribunal donde van a ser juzgadas eslaminadas nuestras obras nuestras intenciones del corazón y Dios va a sacar a luz todo a mi me da miedo eso sacar a la luz todo todos los secretos que tiene escondidos los va a sacar sin nada a la luz bendito en el nombre del Señor nada oculto a sus ojos miren dice la palabra el texto del tribunal de Cristo el primero del que lo dice porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios y si el justo con dificultad se salva en donde aparecerá el impío y el pecado el juicio primero por la casa primero por los suyos luego el primer juicio que va a haber es el de la iglesia el de los salvos el de todos aquellos que murieron en Cristo aquellos que fueron rescatados del antiguo testamento gracias al sacrificio de Cristo en la cruz todos juntos con vestiduras blancas con nuevos cuerpos impecables pero delante del trono en fin delante del maestro donde vamos a ser juzgados con amor con misericordia pero también rectamente por la obra de cada uno dice sobre este tribunal en Romanos 14 pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? o tú también ¿por qué menosprecias a tu hermano? porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo ni juzguemos ni menospreciemos al hermano porque piense o sea o vea las cosas de distinta manera que nosotros y Pablo dice ¿por qué que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo? porque escrito está vivo yo dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí un poco fuerte Pablo sigue diciendo en otro lugar porque en 2 Corintios 5 10 porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea mal o sea mal todos vamos a recicitar todos vamos a tener nuestro cuerpo nuevo ya pero no vamos a estar todos iguales hermanos uno va a recibir unos premios y otro para recibir unos buenos tirones de oreja dice hay un texto donde dice como va a ser este juicio este tribunal de Cristo donde he dicho que todos vamos a salvo algunos serán por cascarilla han sido salvos han creído Jesús han estado ahí más o menos viviendo pero dice la palabra porque nosotros en 1 Corintios 3 de 9 al 15 porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros soy la raza de Dios edificio de Dios conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado yo como perito arquitecto la pongo puse el fundamento y otro edifican encima pero cada uno mire como sobre edifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está expuesto que es Jesucristo bendito el nombre de Dios y si sobre este fundamento alguno edificare oro planta piedra preciosa madera heno hojarasca la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será rellenada y la obra de cada uno sea cual sea el fuego la probará si permaneciera si permaneciera lograr la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien él mismo será salvo aunque así como por fuego van a hacer nuestras obras aquí sobre el fundamento que es Cristo allí va a poner todo lo que hemos edificado en nuestra vida en la iglesia en la obra en todas las cosas ahí serán puestas y se le meterá fuego divino y si lo que edificaste fue oro planta piedra preciosa allí todo se quemará y quedará lo bueno pero aquel que edificó madera heno hojarasca todo va a ser quemado dice más dice si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida ahora lo digo cuál es la pérdida si bien el mismo será salvo nadie más es condenado aunque sea salvo por fuego aquí lo diríamos aunque sea salvo por cascarillas y el Señor y el Señor te dio y el Señor te dio y el Señor te dio no juzguéis nada antes de tiempo y a los hermanos y al converso y al católico no juzguéis que de nada antes de tiempo dejemos esto al Señor hasta que le venga el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y cada uno recibirá su alabanza de Dios hay personas que hacen mucho para Dios hacen mucho en la iglesia pero Dios es el único que ve la intención del corazón ¿por qué lo haces? ¿alguno para recibir la alabanza de los demás? ¿alguno para recibir la admiración de los demás? ¿alguno para quedar bien? ¿alguno para quedar mal delante del pastor de los hermanos? la palabra dice lo que hagas Dios va a mirar hasta la intención del corazón como que se hizo bendito el nombre del Señor hermanos aquí recibiremos coronas bendito el nombre del Señor vamos a terminar ya allí vamos a recibir premios en ese juicio vamos a recibir premios recordáis aquel que hablaba de las minas recordáis aquella moneda a que le dio cinco a que le dio tres a que le dio dos aquel que las negoció y produjo dice por cuanto han producido otras cinco te pondré sobre cinco ciudades a gobernar aquel que sobre dos produjo unos dos más yo te pondré a gobernar sobre dos ciudades ¿recordáis esa palabra? si pensáis que Cristo habla de gobernar metafóricamente o que Cristo no ha llamado para ser rey y sacerdote con él para reinar juntamente con él yo creo que sí bendito el nombre del Señor dice en Santiago 1 2 que ha entrado el balón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman hay una corona de vida para aquellos que aman al Señor y que soportan la tentación bendito el nombre del Señor sigue diciendo en segunda de Timoteo 4 6 porque yo no estoy para ser sacrificado hablaba Pablo el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás que dice la palabra está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor fue justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida la corona de vida que Dios me tiene guardada y que no solamente la va a la víctima todos los que esperan su venida la va a la corona hermano bendito el nombre del Señor sigue 1 Corintios 9 24 no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio corren de tal manera que lo obtengan en tu vida sirve a Dios corriendo de tal manera que tú obtengas el premio todo aquel que lucha de todo se abstiene el deportista se abstiene de todo de dormir mal de mujeres incluso de estar con tu esposa de algunos tipos de alimentos se cuidan ellos la verdad van a recibir una corona corruptible allí en las olimpiadas pero nosotros vamos a recibir una corona incorruptible bendito el nombre del Señor sigue diciendo porque ¿cuál no está esperanza o gozo o corona de que me gloríen? no soy vosotros delante del Señor de nuestro Señor Jesucristo en su venida ustedes sois mi corona dice el apóstol en la venida del Señor y sigue diciendo Pedro también y cuando aparezca el príncipe de los pastores vosotros los pastores recibiréis una corona incorruptible de gloria bendito el nombre del Señor para los siervos del Señor y aquí que vengo pronto dice Apocalipsis resten lo que tienes para que ninguno tome tu corona bendito sea el nombre del Señor si hermanos vamos a reinar con Cristo ahí hablamos de la de la de la parábola de las minas tiramos hacia abajo un poquito más hacia arriba perdón nuestra corona finalmente la pondremos a los pies de Cristo podemos ver un poquito más arriba para que podáis leer el texto si hasta el final ahí dice vamos a recibir coronas pero para qué para estar en el cielo todo el mundo con coronitas allí vamos a recibir premios el que ha sido fiel lo poco el que estuvo trabajando para Dios este va a recibir una gloria y un honor aquel que fue menos fiel y trabajó menos para el Señor y tuvo menos obras de edificación buena en el Señor porque está menos y habrá pastores que traerán una montaña de heno allí que no vean lo que traigo y habrá un paquete que trae el pastor y habrá una nudita que traiga una bolsita chiquita pero de oro puro que cuando se pone en la andena que no se refina pero habrá siervos que intentaron y buscar los dones mayores para su gloria que practicaron para buscar su propia gloria que pidieron dinero en la iglesia para enriquecer ellos mismos que buscaron los suyos propios que traerán cajas enteras cuando sean puestas aquí y soy apóstol de no se cuesta circo de iglesia y cuando aquel se ponga allí y se le fea el fuego aquel y se lea la intención en el corazón como se hizo que buscaba aquel pegará un fuego y la nudita se hará con una corona tremenda y luego una coronita chiquita dice la palabra entendemos la palabra que allí vamos a ser todos llenos completos de Dios vamos a estar relozando de felicidad de Dios pero entienden unos serán bidones de la cansa llenos de Dios y otros serán de danitos los dos están llenos pero el bidón de la cansa es más grande que todo el que hice yo junto y tiene millones de danitos el de danitos tiene unas cuantas rotas algo está lleno hasta rebosado pero uno pone la eternidad a un bidón y otro se van a quedar eso corre la carrera y gana la alma corre la carrera y gana la alma porque es para la gloria de Dios ¿amén? amén una gran tribulación cuando ya los cuerpos resuciten y se han transformado y este juicio se dé serán las bodas del cordero y en muchos libros me dan tú las bodas del cordero que también me tiras ahí en este mismo momento no hermano las bodas del cordero van a ser cuando estén todos los salvos así lo vemos en la escritura está en Apocalipsis 19 7 y en Apocalipsis 19 7 cuando ya viene Cristo para el milenio cuando ha pasado toda la gran tribulación cuando va a juzgar ya a Cristo Jesús cuando va a poner la pierna sobre el monte cuando dice ya son las bodas de la madera ahí ya se escucha al esposo ahí ya se escucha al esposo como decía en Cantane la voz de mi amado suena ya ya viene el esposo y ya se escucha las bodas el sonido de las bodas cuando Cristo coja los últimos a los ultimitos que no se pusieron la vaca y le resucite su cuerpo en esta primera resurrección después de su venida será la foda del cordero ojalá ojalá tú y yo ya estemos también en esta foda de la mano y disfrutemos con el momento de su venida ¿amén? ¿amén? bueno hasta aquí la palabra Dios lojalá la palabra es la palabra es Gracias por ver el video